No apto para menores de edad, busca a tu distinguida dama Busca a tu distinguida dama Pon, 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 pon te afrolla Mueva mesa, colia, nueva mesa, colia Pon, 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 pon te afrolla Ponte a follar Busca tu distinguida dama No opto para menores de edad Busca tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas soy el pin, no te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo Contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas soy el pin, no te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo Contigo quiero amanecer, chingando Vérense melones, vérense pezones Marca la panocha en esos majones Que ahora yo te pongo, cuando te la amamos Te envío corazones, siempre que te llamo Vérense ni ramo, solo había condones Baby te los traje, tú me los pones Ahora me los cambia, después que me vengas Es que tú chingando, digo hostia y tenga No agarres mi mano y agárrame el bicho Es que eres bien puta, ya me habían dicho Pero eso no importa, la panocha es tuya Te voy a dar bien duro, después no me voy Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, no te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo Contigo quiero amanecer, me encantan tu panocha Y tus tetas, cuando bailas twerking, no te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo Contigo quiero amanecer, me encantan Me encantan tu panocha, tu cancha, tu chocha Tu rica, tu peta, bien rica Cuando te salpica, mi leche en tu culo Me jala los rulos, te aprieto los culos ¡Eh! ¡Muy en culo! Gatujulón, chujulón, chujulón Gatujulón, chujulón, chujulón Gatujulón, chujulón, chujulón Gatujulón, chujulón, chujulón Dile a tu gati, 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 gati Dile a tu gati, 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 gati Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo Contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo Contigo quiero amanecer Que rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi merga, siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking, me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi merga Mi distinguita mama, mama, mama Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo Contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo Contigo quiero amanecer Mueva mesa colla Mueva mesa colla Ponte a folla Ponte a folla Ponte a folla Ponte a folla Rebidz